Bienvenidos a Bonus Level y a la Patrulla Canina Team Bienvenidos a Pasando Miedo con Papá Cangrejo Una serie de vídeos que vamos a hacer este mes de octubre, mes de oscuridad, mes de castañada, panayets y Halloween o como queráis llamarle Y bueno Rafa pues nos va a transmitir unos cuantos juegos de terror Al menos así reseñas rapiditas y todo para ver como lo pasa este buen hombre Muy buena Rafa, que tal? Muy buenas, solo quiero decir una cosa A los señores del gobierno que me están escuchando por favor envíen a alguien que me han secuestrado Pues si ya cuesta ver a Rafa jugando juegos de terror Ya tengo miedo tío Pero bueno no he querido ser malo en el primer vídeo que haremos este mes de octubre Porque no te he puesto uno de extremadamente terror aunque tiene partes pero no creo que lleguéis a esas partes Así que vamos a jugar 15 minutillos para que la gente vea un poco que es 2 War Remain Yo ya me lo he pasado entero ¿Pero no ha jugado? Yo ya lo he jugado, me lo he pasado entero este Pues juega lo tú que ya sabes lo que hay que hacer No, 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 pero la gracia es el título, o sea las secciones pasando miedo con papá cangrejo Así que señor papá cangrejo, adelante Esto no está guay porque Dios que es que pasa miedo, tú no tío Vale yo me divierto viéndote como pasas miedo, venga nueva partida Es Halloween, es castañada, a mí estas épocas ya sabes que tocan juegos de terror Ese es el 31 de octubre, falta mucho Bueno pero el mes es largo, o sea que venga empezamos Pues vete espabilando porque te voy a poner unos cuantos Es una partida No funciona, ya se quería decir, ya está, otra vez Otra vez tío No, ahora ¿Otra vez? ¿Pero qué haces? Tienes miedo Bueno esto va a durar hasta que Dios muera ¿no? El momento en que muera No sé cuánto estás cuando tienes una vida perfecta Todo parece ser tomado por cuenta Llevar algo te hace pensar cuánto estás feliz Entonces, entonces todo empieza a caer Más que atención Más que atención Más que atención Mi esposa me necesitaba lo más Quizás es el tiempo Para terminar esto Bueno, empieza la historia Rafa, ¿cómo lo llevas? De momento bien ¿no? Bueno De momento no ha pasado Más que no puedo hacer esto No puedo hacer esto Andrea no merece esto Ella es todavía mi esposa Voy a romper con Diana ¿Qué sucedió hoy? Bueno, lo has dejado de momento bien aparcado Venga Aquí hay un fallo Eso es una boca de De incendios Pero debería haber un par de delante Ya Pero bueno Encuentra a Diane Venga, a la busca Bueno, yo cojo el coche Y me voy a mi casa Voy a dejar entrar, tío A ver, ¿dónde están las escaleras? ¿Esto es alta o no? ¿Qué obra en la papelera? No, que estoy tocando cosas A ver De los nervios se le ha caído ya El mando, ¿eh? Si, si, ha quedado claro Si, si ¿Te ha quedado claro, no? O sea, que no hay nadie, ¿o qué? No leo, tío ¿A quién buscábamos? A Diana Está en la habitación número 2 Porque pone Diana Room 2 Chú Pues ya está No es muy difícil Ya sabes dónde está La 3 La 4 Pues vaya La 2 Cerrado No es Seguiría de coger una llave. ¿Qué buscas? Me parece que se cogía una mano ahí. Ah no, la silla no. ¿Se puede abrir la puerta? Vale. Vale, ya está. Ya estás tranquilo. Es frágil, eh. Ah. ¡Hala, mío! Es frágil, pero como no, mío. En teoría, estamos buscando una llave, ¿no? Sí. Sí. Hay una carta. La clave está debajo de la alfombrilla. No puedo esperar a que estés aquí. Ah, estoy en la habitación 2, Diane. ¿Y por qué está ahí esa carta? Debajo de la alfombrilla. ¿Será de esa habitación? ¿O de aquí? Sí, hombre. Aquí no está la. Bien. ¿Ya puedo dejarlo? No, no, no. Hay que seguir. Un poquitín más, hombre. Yo te quiero ver concentrado. No sé, concentrado estoy. Diane, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quieres una foto, esto? No, de una película, se supone. Sí, pues se ha quedado como... Ta-ta-ta-tan. Mira cómo va corriendo a buscar la luz. Uy, hay un teléfono que suena solo. Ay, hay que ya están pasando cosas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Puta. Quédate en la luz, eh. Pues aquí me quedo, ya puedes parar el juego. Yo no soy aquí. Mira, desapariciones durante la noche. Michael Ridley es el cuarto caso de desaparición extraña. De la misma manera que los casos anteriores, la ropa del señor Ridley fue encontrada en un charco de sangre. Claro, y me llama cuando estoy de noche. Claro, hombre. O sea, es que yo no saldría de aquí ya, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues voy a seguir investigando un poco. A ver si así de largo el rato y me puedo quedar aquí dentro. ¡Ja, ja, ja, ja! Anda, que tú también. Yo no, esto es un poco cobarde. Soy cobarde por naturaleza. Bueno, ya estás pasando la primera prueba. Le sé mi tensión. A ver, tampoco es... ¡Hala! ¿Nunca te había visto explorar tantas cosas como hoy? Sí, sí, tío. He buscado todas las misiones secundarias que haya y todo para no salir de aquí. ¿Qué cabrón que eres? Te tendré que poner el próximo día un juego de más acción desde el principio. Nada, ni de coña. Voy a ir a internet. Bueno, aquí ya no veo que ya lo hemos revisado todo, ¿eh, Rafa? No, 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 no. Al baño solo he entrado y he mirado. Ah, vale, vale, tranquilo. Bueno, luego podemos seguir. No te preocupes. A ver. Habría que cerrar el grifo porque está perdiendo agua. Pero no se puede mover, así que sigue, sigue. No veo nada importante aquí, Rafa. Da igual. Déjame que lo mire todo. Me está contando las toallas, pero... Qué disimulado. Me voy a cagar de paso. No cierres la luz. Sigue, sigue. No, no, no pienso. A ver, abre la puerta a ver qué pasa afuera. Que te veas una silla para... A bloquear la puerta. Oye, no quiero salir, tío. No me obligues a salir. Pero que no hay nada. Mira, fíjate, eh. No hay nada. Pero si yo la he puesto allí. Pues mira, ahí... Uy, uy, yo saldré de aquí. Aquí hay un... Un poltergeist. Vamos, Rafa. Mira, mira, mira. Ya no hay más sillas, ¿ves? Quizás los sillas de allí sal de aquí, coño. ¿Qué te crees que van a aparecer sillas porque sí? No, que voy a cerrar ahí para que quede ordenado. Jajaja. Jajaja. Va, no me seas cutre. Va, sacas las sillas y vamos a ver qué pasa por el hotel. Venga, una afuera y la otra también, venga. Venga, abre la puerta. A ver qué hay. Qué cabrón, no voy a mirar. Se va al coche. 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 Sigue el coche, pone. Sí, la leche. Me han dicho que no sabrá. Venga, que te han robado el coche, tío. Sí, que voy detrás corriendo. Pues sí. Corre. Esto no corre. Bueno, ves, ni que sea andando. Encima que te roben el coche, ¿y tú qué? ¿Te quedas aquí en el hotel? Ahora, ¿qué hago? Diane no está aquí. Este lugar está vacío. Ve a Dormon. Vale, pues hay que ir a Dormon, Rafa. ¿Y dónde está Dormon? No sé, es la ciudad. Habrá que buscarla. Pues supongo que es por la carretera, ¿no? No sé, por un sitio que me han dicho que no vaya por la oscuridad. Bueno, es una pista buena, ¿no? No Silent Hill, tranqui. No, me da igual, pero... Mira, bien, has llegado al primer checkpoint. Revisar objetivos, triángulo. A ver, no sé nada. Ah, ve a Dormon, pone. Arriba el objetivo, ya está tranqui. Mira, ahí hay algo. ¿Qué ha dicho? Que las luces están fallando. Qué cabrón, me voy a morir. Este de peña, tío. Hijo de puta eres. Habrá que encender más luces, Rafa. Mira. Mira, muy bien. Ya no hay nadie. No, hombre, ya tranqui, ya queda poco, no te preocupes. No, el juego dura mucho más, evidentemente. Mira, L2 para correr. Trece kilómetros hasta Dormon. Bueno, pues... O millas en ese caso, no sé si es millas o kilómetros. Ahí hay un coche. Es el tu coche ese, ¿no? Y el conductor. Mira, ¿qué hago? No hay nada más en el coche. ¿Qué hacemos? Porque está oscuro ya. Pues nada. No hay nada más en el coche, no hay nada. Pues nada. Cago en la puta, ya la quedaron. Pues podemos seguir avanzando. No, ¿por qué hay peña ahí? No, yo no veo a nadie. Es por donde hemos ido ahí antes, eh. No veo como correr, tío. No veo como correr, tío. No voy a correr, se me faltan piernas, cabrón. No voy a correr. No voy a correr. No voy a correr. Mira, mira. Si hay luz no pasa nada, ¿ves? Sí, pues eso es un peor de los cuadros, tío. Perdonaré mi maldad y no recordaré más su pecado. Hebreos 8.12. Para la historia de esto, yo. Hombre, la verdad es que las fotos... No sé si abrirá la puerta, dice, está atascada. Vale, que la haremos. Yo quiero acabar el juego ya, tío. Mira, muy bien. Si no es para tanto, Rafa. ¿Qué les das? ¿Vino para que se emborrachen un poco? Es muy bien. Sí, muy bien. Sí, sí, muy bien. Andaron cerca de las grados. El próximo clavito se me ha descarregado el carril. Parece que las teorías indican que fue un accidente y no sé qué. Estoy investigando. Está jugando bien. Pausado. Investigando. No quiero salir de aquí. Hay que seguir avanzando, hombre. Por ahora lo estás llevando bien el ratillo que llevamos. No te preocupes. Pues fíjate tú que no me acordaba del principio del juego. Y eso que lo jugué el año pasado este, eh. Que me lo pasé entero el año pasado y... No me acordaba de este inicio. Saludale, si quieres. No puedo saludar. Ah, mira, hay una luz ahí, ¿no? ¿Dónde? Ya no están. Es muy pa' tanto. Es muy pa' tanto. ¿A quién llamas? ¿A los bomberos? Sí. A mi madre. A mi madre, dice. Ahora hay que ir por fuera, entonces, ¿no? Sí, eso quiero. Pero querías salir por aquí otra vez, pero... ¿Por dónde has abierto la puerta? Yo creo que ese era el camino, eh. Corazón. Oye. ¿No has caído esta bola? ¿Cómo corre? Cómo es? ¿Qué te parece? Muy bien Oye, no te estoy diciendo nada Y estás solventando los puzzles tú solo, ¿eh? Muy bien Mira, como se ha perdido Mira Ahí hay atrás como algo ¿En serio la luz? Sí ¿Ves? No enciende, ¿no? A ver Mira, a ver ¿Te ha hecho algo ahora? Mira, ha encendido esa parte Bueno, enciende las luces Pues claro, a encender luces A ver, por ahí Tira, no, pero hay luz Fusible en la casa, dice Combustible Yo había leído fusible Y dice que está dentro de la casa Así que hay que volver a la casa Y a ver qué encontramos Mira, por aquí la izquierda Por aquí no Por ahí, corre Como lo hacía Bueno, muy bien, Rafa O sea, tengo que buscar el combustible El fusible ese, tío Pues no es lo que querías tú Perder tiempo, ¿no? Buscando cosas Ahora quiero irme a mi casa ya Supongo que lo iluminará Cuando no No puede estar eso Ay, mira, hay la luz ahí Para lo siguiente Rafa ¿Dónde? Atrás tuyo Detrás, detrás A la derecha No, no Derecha Ahí Para encender lo de Ah, no Esto es para apagar ¿Sí? Sí ¿Ves? Ah, pues sí Uh, de qué poco me he ido, eh Hostia, pues sí Esto lo hemos leído ya antes Pues habrá que subir para arriba A las escaleras, ¿no? ¿No vieron las escaleras? Sí, pero Estoy revisando Sí Estos son los que no me molan a mí ¿Ves esta precisión? Ya ¿Quién es esto? Tienes tantas medicinas en la caja ¿Tienes alguien deshidratarse en ellas? Ah, yo creo que puedes pasar No te preocupes Por la izquierda Haces el rodeo ¿Qué rodeo? Abriendo la puerta esa, ¿no? La otra Sí, si no estás cerca No te pasa Ay, si no estás con ellos No pasa nada ¿Ves? ¿No puedo pasar? Pero la puerta esa No puedes abrirla ¿Hay una ahí? No Esta ¿No se puede abrir esta? Acercándote, claro Toma Ay, caramba Me has hecho aposta Me has hecho aposta Pues nada, Rafa Hasta aquí La partida de hoy ¿Qué te ha parecido? Muy mal, tío Muy mal Muy mal Pues bueno Que no me gusta jugar a estas Pues nada Pues bueno Ya sabéis todos Que si seguís viendo estos vídeos Este octubre Tendremos a Papá Cangrejo Con más Por favor, dejad los comentarios del vídeo Que no me lo haga más Más juegos de terror Hoy hemos probado dos Burrymen Otro día No sé qué tocará Pero alguno Alguno será La siguiente Pues nada, Rafa Hasta el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!